Hola chiquitas y chiquitas de nuevo yo aquí con ustedes dejándole toda la buena vibra posible y bueno muchas gracias por acompañarme y yo bien contenta de estar aquí con ustedes de nuevo me encanta estar aquí cada vez haciéndoles video y trayéndole contenido nuevo y bueno en esta ocasión ya les había mostrado anteriormente una paletita que había comprado de la página de AliExpress que es la de Too Faced la Peach y bueno esta no es una paleta original es una copia y bueno yo decidí tomarme ese riesgo de probar esta paleta ya que es china por supuesto es una imitación y quise probarla porque cuando salió la original desafortunadamente en ese momento que salió no no es que no la haya conseguido sino que en el momento que salió no la compré yo pensé que iba a durar más tiempo en el mercado pero cuando yo la quise ir a comprar pues desafortunadamente ya esta paleta se había terminado entonces no la pude conseguir pero no fue algo así como muy traumático porque realmente la paleta es hermosa es preciosa pero no me obsesione en ese momento como con otras paletas y bueno decidí pedir en AliExpress una copia para probar la calidad y bueno en este con este vendedor era este por un mismo precio te mandaban dos y bueno a mi me pareció excelente ya que yo quise regalarle una de esas paletas a una amiga pero cuando me llego a mi el paquete tuve una decepción en el aspecto de que una de ellas llego rota aquí no se si se pueda ver esta rota y esta vino despegada esto de aquí miren a ver si sale miren esta parte de aquí está así despegada o sea aparte de rota despegada yo ya no le reclamé al vendedor este y realmente vino así como que toda muy sucia y entonces yo no podía mandarle a mi amiga esa paleta que vino toda rota y así fea entonces pues ya no la quise volver a pedir realmente porque no quería volver a pasar la experiencia y la otra llegó si en buen estado es así miren esta es el este es como un fierrito así muy bonita la hicieron idéntica a la original disculpen un poco de ruido chicas tengo mi ventana abierta y se escucha todo de aquel lado pero bueno este miren viene así ven o sea es casi idéntica a la original no la puedo yo comparar con la original porque no la tengo pero en los reviews que he visto más o menos así está y pues si no díganme si estoy equivocada pero bueno este es un material así como fierro algo así y bueno dentro trae un espejo y esta de aquí también esta vino un poco despegada y les voy a estar acercando para que ustedes vean cómo se ve esta paleta y al final les voy a estar dejando el swatch para que ustedes vean la pigmentación esa paleta a mí me llegó antes de mi viaje de norte de carolina y yo me la llevé porque le quise dar uso y le estuve dando bastante uso les puedo decir que la pigmentación de las pocas sombras que yo tomé de aquí fueron excelentes no me decepcionaron pero quiero que ustedes vean a continuación la pigmentación de cada sombra primero antes que nada les voy a mostrar la pigmentación de esta línea de arriba para que ustedes vean cómo se ven espero puedan apreciar los colores y cómo se darán cuenta miren cómo les digo no me decepcionaron estas dos son un poco polvosas solamente un poco pero cómo se darán cuenta las demás se ven hermosas ahora les voy a estar mostrando la siguiente fila para que ustedes vean la pigmentación y miren aquí están nosotros cómo se darán cuenta igual hubo este más o menos este y este que está polvoso este se ve como iluminador así bien bonito pero miren este naranjita qué hermoso la pigmentación la verdad que sí está preciosa y ahora seguimos con la última fila ahora les voy a mostrar estos colores y miren la anterior fue la naranjita tiene muy buena pigmentación y miren aquí está la última fila son seis colores miren ese estaba polvosito pero miren la pigmentación o sea a pesar de estar polvoso miren esta es la pigmentación de la última fila pues me he quedado con los ojos muy abiertos al ver la pigmentación de esta paleta realmente pigmenta muy bien que eso es lo que nosotros buscamos no tiene mal olor chicas le quiere dar un olor más o menos a la peach pero es más como un olor a perfume y pues bueno ya vieron ustedes los swatch la verdad que está muy bien porque como ya les había dicho yo había probado unos cuatro o cinco colores allá norte carolina y se me hizo pigmentada entonces dije no tengo que hacerles un vídeo a las chicas y la que esté interesada chicas pues va bajo su riesgo porque como ya les dije a mí una me llegó quebrada y el paquetito viene de dos así que les voy a dejar el link en la cajita de información por si alguien quiere checarla y tener este clon de la peach de tu face que si vale la pena en mi opinión y pues eso fue todo por este vídeo muchas gracias por haberme acompañado muchas bendiciones a todos donde quiera que se encuentren y nos vemos si dios me lo permite en el próximo vídeo bye